Centro de Arte Contemporáneo Graca-Morais Exposición Graca-Morais y Líneas de la Tierra Indicaciones Comencemos la visita audiodescrita de la Exposición Líneas de la Tierra de Graca-Morais Esta grabación de audio incluye descripción de audio, una función dirigida a personas con discapacidad visual. Sin embargo, también ofrece información relevante para otros visitantes que puede facilitar la lectura y el acceso al arte contemporáneo. Esta grabación incluye la descripción del espacio, la descripción de las obras y la lectura de los textos que componen la exposición. Siempre que sea posible se indican las dimensiones de las obras y los espacios, mencionándose, en primer lugar, el ancho, seguido del largo o el alto. La descripción se hará en el sentido de las agujas del reloj, es decir, de izquierda a derecha. Las orientaciones espaciales dadas se basan en el modelo de las agujas del reloj militar, es decir, 12, frente a usted, 3, a su lado derecho, 6, detrás de usted, y 9, a su lado izquierdo, y las ubicaciones intermedias. Estas indicaciones suponen que el punto de partida de los visitantes es el centro de cada sala, que es donde se encuentran parados. Los visitantes deben tener en cuenta que cualquier movimiento alrededor de la sala tendrá implicaciones para estas pautas y deben adaptarse en consecuencia. Centro de arte contemporáneo El edificio donde se ubica el centro de arte contemporáneo Graca Moraes fue, construido en el siglo XVIII por Francisco Sabierda Veiga Cabral, gobernador de armas de la provincia de los Trasos Montes. Posteriormente fue adquirido por José Sabargas y pasó a ser conocido como Solar de los Vargas, teniendo la arquitectura de un pequeño palacio. En 1936, el edificio fue donado a la Santa Casa de la Misericordia y, en 1940, fue adquirido por el Banco de Portugal, que funcionó en estas instalaciones hasta 1993. En el 2001, fue adquirido por el Ayuntamiento de Braganza. Un año después, el Ayuntamiento se postuló al programa Interrectresa, conocido como Proyecto Transmuseos, y remodeló el solar para convertirlo en el Centro de Arte Contemporáneo de Braganza, diseñado por el arquitecto Eduardo Souto Moura. El 30 de junio de 2008 se inaugura oficialmente el Centro de Arte Contemporáneo Graca Moraes, que rinde homenaje al artista de los Trasos Montes. Graca Moraes María da Graca Pinto de Almeida Moraes nació el 17 de marzo de 1948 en Vieiro, pueblo del Ayuntamiento de Vila Flor, en el distrito de Braganza. Desde pequeña mostró interés por las artes, especialmente la pintura. Estudió pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, curso que concluyó en 1971, con la presentación de una performance exposición con pinturas sobre seda superpuesta, vestidos pintados y biombos. Dio clases en varias partes del país y organizó su primera exposición en 1974, en Guimaraes. Se casó dos veces, la primera con el pintor Jaime Silva y posteriormente con el músico Pedro Caldere Cabral. Tuvo una hija llamada Joana. Desde 1974, Graca Moraes ha realizado y participado en más de 100 exposiciones individuales y colectivas, tanto en Portugal como en el extranjero. Entre ellas, a nivel nacional, destaca la exposición Humanidad celebrada en 2018, con la que se cumplen 10 años de este centro. Espacio de exhibición La sala donde se ubica esta exposición ocupa el primer piso de la parte nueva del Centro de Arte Contemporáneo. Incluye una gran sala de exposiciones, una sala completamente negra y una pequeña sala desnivelada a la que se accede mediante una rampa. Accedemos al primer piso mediante escaleras o ascensor. En el primer piso, el cuarto oscuro tiene 2,7 metros de ancho por 6,4 metros. La gran sala tiene forma de trapecio con un ancho que varía entre 11 y 13 metros y 21 metros de largo. Tiene 5,5 metros de altura y en el techo tenemos una gran claraboya rectangular, por la que entra luz natural lateral y de la que cuelgan 13 focos que se dirigen hacia las paredes. La sala irregular también tiene forma de trapecio con un ancho que varía entre 3,80 y 4,6 metros y un largo entre 5,5 y 5,9 metros. En lugar de paredes macizas, toda la zona está rodeada de paredes de vidrio cubiertas con persianas grises. A esta sala llegamos bajando una rampa de 1,5 metros de ancho y 12 metros de largo. Todos estos espacios tienen suelos de cemento gris claro barnizado y paredes y techos blancos. La iluminación es mayoritariamente artificial y en parte natural. La luz natural entra por las puertas de vidrio de la planta baja, que dan acceso al jardín interior del centro y por la claraboya de la primera planta. La exposición Líneas de la Tierra ocupa el primer piso de la parte nueva del centro. Después de la exposición Ojos azules del mar, en la planta baja, subimos las escaleras y comienza esta exposición. Se trata de una adaptación de la exposición que estuvo expuesta en el Museo de Fozcoa en 2022, pero también un homenaje a Antonio Mega Ferreira. Tras subir las escaleras, encontramos las dos primeras piezas en el pasillo de nuestra derecha, una grande y otra más pequeña. Ambos pertenecen a la colección denominada Mapa, Espíritu y Oliveira. Describamos la pieza más grande. Esta pieza mide 1,6 metros de ancho por 3,5 metros de largo y fue pintada con acrílico y pastel sobre lienzo. Todo el lienzo representa varias patas y órganos de animales. El fondo es mayormente claro, amarillo y blanco y las figuras están delineadas en negro y rojo. En el centro vemos la silueta de la parte inferior del cuerpo de una mujer, delineada en rojo en su costado derecho. En el lado izquierdo de la figura femenina aparecen dos pares de patas traseras de animales, donde identificamos sus pezuñas y genitales. Entre las patas de lo que parece ser un caballo, hay un hombre que aparentemente cuida a los animales. Al lado derecho de la mujer, otro par de piernas. Son las delgadas patas de un animal, los huesos parecen desprendidos, rodeados por la carne de las patas. En el centro de esta figura, la cabeza de un pájaro con el pico mirando hacia la izquierda. Sala oscura En esta sala hay un televisor que proyecta un documental sobre Gracca Moraes, que fue dirigido y producido por su hija Johanna Moraes. Tiene una duración aproximada de media hora y muestra a Vieiro, su pueblo natal, y la influencia que tuvo en su vida artística. Este documental cuenta con audiodescripción en portugués, inglés y español, además de subtítulos para personas con discapacidad auditiva en los tres idiomas. Al salir de esta sala, giramos a la derecha y entramos a la sala grande. Sala grande En esta sala hay 11 piezas expuestas, todas de gran tamaño. A las 7 está la obra llamada Erotismo y muerte, del año 1984. Esta pieza mide 1,5 metros de ancho por 2 metros de largo. En la pantalla hay dos cuerpos femeninos. El de la izquierda está de perfil orientado hacia nuestra derecha y el de la derecha hacia nosotros. Los dos cuerpos están sin cabeza, destacando sus troncos con pechos voluminosos y caderas anchas. Este cuadro representa la fertilidad femenina y resulta ser una recreación de la Venus de Willendorf, estatua de la fertilidad que fue descubierta en Austria. Según Graka Morais, cuando vivía en Mozambique, no sentía la misma vergüenza hacia el cuerpo de la mujer como en Portugal. Esta fue otra inspiración suya, la pintura no solo se basaba en Venus, sino también en las mujeres africanas que conoció. En el lado izquierdo de la sala hay una secuencia de tres obras que muestran la experiencia del artista en Vieiro. A las 8, está la obra del Mina de 1982. La pieza mide 1,5 metros de ancho por 2 metros de largo y fue pintada con óleo, al pastel y carboncillo. Predominan el negro y el rojo. En el centro del cuadro, orientado a nuestra derecha, se representa el rostro de una mujer de perfil con un pañuelo oscuro que cubre su cabeza. Se puede ver su cabello cayendo sobre la frente, saliendo del pañuelo. Tiene labios cerrados, la nariz puntiaguda y un aro negro en la oreja derecha. A su alrededor, las extremidades superpuestas de animales y humanos. En el lado derecho de la cara, la cabeza de una mula. En el lado izquierdo de las cabezas hay una gran mancha roja que parece un balde. En el balde entra un brazo y junto a él una pata con un casco, tal vez de mula. A las 9, está el cuadro llamado Vieiro de 1983. Esta pieza mide 1,6 metros de ancho por 3 metros de largo. El lienzo beige está lleno de elementos dibujados al óleo y carboncillo, algunos pintados en rojo y azul. En el lado izquierdo del cuadro hay una mano ensangrentada que sostiene un cuchillo. Ve hacia el centro de la pieza donde hay una mujer de perfil mirando a nuestra derecha. Está de rodillas y parece ser estrangulada por una mano ligeramente dibujada. En el suelo, frente a ella, un balde pintado de rojo, que representa la sangre. La cabeza de un caballo bebe del balde. En la parte superior, las piernas femeninas parecen flotar sobre la mujer agachada. Su cabeza está hacia el suelo y sus piernas abiertas con fuecos en los pies. Destacan sus genitales, donde se deja ver su vello público. Alrededor de estas figuras se superponen varias imágenes, flores, montañas y follaje. A las 10, está María, del año 1982. Es una pieza que mide 1,5 metros de ancho por 2 metros de largo. Fue pintada al óleo y carboncillo. De perfil, a nuestra izquierda, un felino está de pie y ocupa casi toda la pantalla. Hay varias figuras superpuestas entre sí, dando la idea de movimiento, pero también de metamorfosis. Vemos varias patas y pezuñas. El animal tiene manchas en el cuerpo dibujadas con pinceladas negras. Sobre la cabeza del felino se superpone a una cabeza de mujer de perfil. En su oreja hay un anillo negro. Otra cabeza felina entra por el lado izquierdo del cuadro y parece tragarse a todas las demás. Su boca está muy abierta y llena de sangre. También vemos una mano que cruza el cuadro en diagonal hacia las patas traseras del felino. Intenta agarrar lo que parecen ser senos. Según Gracca Morais, esta pieza representa a Doña Joaquina, una señora que trabajaba en la casa materna del artista y que actualmente tiene 90 años. A las 12, ocupando toda la pared, la obra de mayor tamaño titulada Bordel, de 1993. Fue pintada en acrílico y al carboncillo sobre lienzo. Esta pieza está dividida en seis, cada parte mide cuatro por dos de largo. Esta obra formó parte de los decorados de la obra puesta en escena por Carlos Avilléz basada en la obra del escritor francés Jean Genet llamada Los Biombos. Antes de empezar a pintar, Gracca Morais leyó la pieza para inspirarse y conocer la historia. A pesar de su conocimiento de la pieza, Gracca Morais transformó las figuras siguiendo el proceso de metamorfosis que caracteriza su creación artística. Bajo un fondo en tonos naranja, rojo y amarillo, podemos ver una figura femenina sentada en el centro de la obra, pintada en tonos blancos y grises. Tiene las piernas abiertas y brazos y piernas unidos a los costados. Cerca de sus genitales hay una figura triangular que parece tener brazos o piernas que se extienden, alejándose de la mujer. Envolviéndola, hay una larga serpiente con dos cabezas, una en cada lado de la mujer. En las partes restantes de la bora, aparecen diversos animales en metamorfosis, en una mezcla de miembros humanos y animales. En el lado derecho tenemos dos figuras de perfil que están enfrentadas. Representan a los animales encontrados en las pinturas lupestres que se encuentran apoyados sobre sus patas, traseras con sus genitales resaltados. En el lado izquierdo, otro animal representado en gris oscuro y que parece ser una marmota. Saliendo del útero de la mujer del centro, vemos una especie de lagarto con escamas en el lomo que se dirige hacia este animal. Esta obra fue vista como explícitamente sexual en el momento en que se proyectó en Cascáis después de la obra, representada por Avillez. A las tres, está la obra denominada Mapas el espíritu de la oliveira, de 1984. La pieza fue pintada con pintura acrílica y al pastel sobre un lienzo de 1,6 metros de ancho y 3,8 metros de largo. Predominan los grises, negros y azules, con un toque de amarillo. En el centro de la pieza, bajo un fondo azul, vemos una vaca de perfil mirando hacia la izquierda y ocupa dos tercios de la pantalla. Superpuesto a este animal, está el cuerpo de una mujer acostada con los pechos resaltados. En el lado izquierdo, hay una especie de lagarto con cara de rana mirando a la vaca. Parece como si estuviera colgado de una rama. Atravesando la pieza, se dibuja el lecho de un río en tonos azules. A las cinco tenemos la última obra que describiremos en esta sala. Se llama Mapas el espíritu de la oliveira 8, de 1984. Esta pieza pertenece a la colección personal de Gracca Moraes. Fue pintada con técnicas mixtas sobre papel y mide 2 metros de ancho por 2 metros de largo. Bajo un lienzo grisáceo, Gracca Moraes representó varios elementos que estuvieron presentes a lo largo de su vida, no solo durante el periodo que vivió en Mozambique sino también en Vieiro. Los colores predominantes son el negro y el azul con toques de amarillo. En el centro de la pantalla vemos el dibujo negro de un delantal con dos bolsillos. Sobre él hay una bandeja y dos ganchos sobre un rostro femenino, pintado en azul claro, donde se distinguen dos ojos entre abiertos y expresivos. En el delantal se puede ver el perfil de un pequeño dragón con garras afiladas dirigidas hacia el rostro de un hombre de cabello puntiagudo. En el rostro femenino se dibuja el cuerpo de una serpiente en tonos marrones, destacando sus escamas. Sala desnivelada Al final de la gran sala hay un paso a una rampa que baja a nuestra izquierda y nos lleva a la sala desnivelada. Antes de bajar, en la pared frente a nosotros, hay un texto de Mega Ferreira, datado en 2015. Se lee lo siguiente, de donde se viene, a donde siempre se regresa, es a la tierra, con la que traza los hilos invisibles de una complicidad que le nació desde su cuna, transmontana de Vieiro, Gracamora y se ha ido renovando, una y otra vez, a través de su obra, la búsqueda, de su origen, de un lugar original para toda pintura. Digamos, una visión de retorno y redescubrimiento de los gestos, colores, formas y olores, su pintura tiene destellos inestésicos, que formaron, sin que ella pudiera darse cuenta, la matriz de su muy peculiar visión del mundo. A lo largo de la rampa, hay exhibiciones en la pared de la derecha. Están inspiradas en las pinturas rupestres, en el paleolítico y se relacionan con la obra de 1595 del escritor británico William Shakespeare, Ricardo II. Esto sirvió de base para la obra del mismo nombre representada en Lisboa, para la cual Gracamoraes creó los decorados en 1995. Hay numerosas fotografías y un vídeo que muestran a la artista creando los decorados que se exhibieron en la exposición en el Museo de Fozcoa. Al pie de la rampa, hay una obra llamada Ricardo II, Último acto, del año 1995. Este cuadro mide 2,5 metros de ancho por 2 metros de largo y es un acrílico sobre lienzo. Los tonos son predominantemente oscuros, marrones, rojos y negros. En esta pieza se representan los cráneos de lo que parecen ser ciervos. En el centro, frente a nosotros, el cráneo de un ciervo más grande con el cuerno izquierdo cortado. A su alrededor hay cuatro calaveras más pequeñas representadas desde diferentes perspectivas. Despedida. Hemos llegado al final de nuestra visita. En nombre del equipo que ayudó a crear y producir este recorrido audiodescrito, damos nuestro agradecimiento y esperamos que haya disfrutado. Esperamos con anticipación su próxima visita. Antes de partir, nos gustaría pedir que nos deje su opinión. Para ello, complete un breve cuestionario que está disponible en físico en la recepción del centro o utilice el código QR para acceder online. Tus comentarios y barra diagonal o sugerencias son fundamentales para seguir mejorando las visitas audiodescritas. Datos técnicos Los textos de esta visita fueron elaborados en el ámbito del proyecto Cultura para Todos Braganca, del Ayuntamiento de Braganza, con financiamiento del Fondo Social Europeo, Referencia Norte 07-4230-FSE-000058. El proyecto fue realizado por el Instituto Politécnico de Braganza. La visita se basó parcialmente en un proyecto de maestría realizado en el IPB por Ingrid Freitas, supervisado por Claudia Martíns, y en una visita a Graka Moraes y Jorge da Costa en el Museo de Fozcoa. La visita fue validada por Marisa Afonso y coordinada por Claudia Martíns. Si desea enviar un correo electrónico al equipo del Instituto Politécnico de Braganza con su opinión, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico culturaparatodosbraganca.ipb.pt